Historias del Blues It's Superman I'm stronger than a locomotive Yeah That old saying is true But I can't understand Sometimes, baby Why I'm so weak for you Listen I can leap tall buildings In a single bound When it come to getting over you, baby Well, I can't get off the ground But they call me the Superman lover Yeah Say they call me the Superman lover Yeah But something wrong Something wrong with me this shit Something wrong Yeah Yes, it is Faster than a speeding bullet I've outflown a few Yes, I have But I must be flying awful slow Sometimes, baby I can't keep up with you I got x-ray vision And I can see See through the steel tube, baby I know there's something wrong with me Cause I can't see through you But they call me the Superman lover Yeah Call me that Superman lover Yeah But something wrong Wrong, 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 wrong Something wrong with me, you see Yes, it is Look Look Up in the sky Come on Look Look You'll see me flying by Why don't you just look Look And if you do Come on and look Look I'm flying straight to you They call me the Superman lover They call me the Superman lover Yeah Cause I'm wrong Something is wrong with me this shit Yeah There's something wrong with me Yes, it is Oh Right on What's a rat on here 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 What's a rat'm What's a rat on here I can't take an образом They call me Cop What's a rat on here Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La reinvención ayudó a que Johnny Guitar Watson llegara a la cima del éxito. El talentoso guitarrista tenía una gran reputación como habilidoso con la guitarra en la década de 1950, pero 20 años después ese trato admirable no le servía para tener dinero, así que cambió su imagen a la de un funkster con estilo de proxeneta, ganando más popularidad y logrando el éxito con canciones como A Real Mother For You o Superman Lover. Las raíces de Watson están en la fértil escena blues de Houston, Texas. Durante su juventud tocó con sus amigos Albert Collins y Johnny Copeland, pero dejó la ciudad para trasladarse a Los Ángeles, California, cuando tenía 15 años de edad. Su primer instrumento fue el piano, el cual tocó en la banda de Chuck Higgins en el éxito Motorhead Baby de 1952. Esta tarde vamos a dedicar historias del blues en Javerian Stereo a Johnny Guitar Watson en un especial que iniciamos con el tema Superman Lover y lo continuamos con Funk Beyond the Call of Duty. ¡Suscríbete al canal! 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 Johnny Guitar Watson nos ofrecía I Want to Tata You Baby. En 1953 Watson firmó para el sello federal bajo el nombre de Young John Watson. Sus primeras grabaciones lo mostraron todavía tocando los teclados, pero un año después demostró ser un virtuoso de la guitarra al grabar el tema instrumental Space Guitar, que está considerado como una de las más grandes interpretaciones de la época, con efectos que presagiaban el futuro sonoro del rock. Watson se trasladó en 1955 al sello RPM y registró algunos de los mejores blues de ese año como Hot Little Mama, Too Tired y Oh Baby, que ofrecían al público fenomenales ataques de guitarra. Otros temas como Someone Cares For Me tenían influencia de Ray Charles, mientras que Three Hours Past Midnight mostraba a Watson como un cantante interesante, aunque llamaba más la atención como guitarrista. Sin embargo, su primer éxito llegó con la balada Dos Lonely Lonely Nights. Escuchemos de nuevo a nuestro invitado, Johnny Guitar Watson, con el tema What the Hell is This? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. Oh my goodness. ¡Suscríbete. 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 Let me tell you. No. You got to. ¡Suscríbete. Let me tell you. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! Presentábamos a Johnny Gitter Watson interpretando It's About The Dollar Bill. Aunque para comienzos de 1970 Watson tenía éxito, era poco lo que se había escuchado de su música, por lo que el artista se decantó hacia el funk. Llegó a los listados con I Don't Want To Be A Lone Ranger y después grabó para D.A.M. Records A Real Mother For You en 1977 y una versión actualizada de Gangster Of Love al año siguiente. Entrando en la década de 1980 Watson puso en los listados Strike On Computers, pero para 1984 parecía perderse nuevamente, sin embargo regresó a los primeros lugares con el disco Bow Wow con el que ganó una nominación al premio Grammy como mejor álbum de blues contemporáneo a pesar de que su contenido era puro funk de la vieja escuela. Cuando Johnny Gitter Watson estaba en uno de los mejores momentos de su carrera, la muerte se lo llevó durante una gira de conciertos en Japón el 17 de mayo de 1996. Llegamos al final de este programa especial con Johnny Gitter Watson en Historias del Blues en Javeriana Estéreo. Cerramos la emisión con el tema A Real Mother For You. Los acompañó Diego Luis Martínez Ramírez. DecidaUU Liabel Allen Voy a comprar una nueva av pantalla La luna checkamosificar La adora ES guest chez Nueve Comhow Sem internos Marihad Event President Francie ¡Gracias! 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 Historias del Blues